Operaciones de fracciones sin paréntesis La división ¿Y qué regalas aplicamos? MCI Muy bien, MC MCI Igual La M ¿Qué significa? Mantenemos un medio La T ¿Qué significa? Cambiar Cambiar o dividir ¿Por qué? Por multiplicar Y la T ¿Qué significa? Invertir Invertimos 5 cuartos Escribo 4 quintos 4 quintos Y ahora Menos ¿Se simplifica algo aquí? No Todavía hay una multiplicación ¿Vale? 5 por 1 5 5 5 ¿Cuartido de? 6 por 2 12 12 Igual ¿Aquí se simplifica algo? Sí El 2 con el 4 Vamos con el rojo Y simplificamos 2 entre 2 1 Y 4 entre 2 2 2 A 2 Vamos otra vez colorado Y multiplicamos 1 por 2 2 2 ¿Partido de cuánto? 1 por 5 5 5 5 5 Más o menos 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 5 5 Partido de 12 En esta parte de 2 ¿Vale? Y en voz alta Me llevo un múltiplo de 5 y de 12 60 Más igual Aquí abajo tenemos 60 60 entre 5 12 12 por 2 24 24 Más o menos Menos 60 entre 12 5 5 por 5 25 25 Igual Voy a poner el rojo para escribir el resultado al final 24 y 25 ¿Cuántas? Menos 1 Menos 1 Y el menos lo ponemos delante ¿De acuerdo? ¿Partido de cuánto? 60 Y ahora tenemos que completar una pregunta No lo ocupar Muy bien Vamos